La inseguridad en la zona rural de Valledupar rondea por estos días. Delincuentes que se hicieron pasar por miembros de la guerrilla del ELN incineraron una maquinaria de obra en la finca Las Ovejas, ubicada en el corregimiento de la mesa, de propiedad de Pedro Norberto Castro, tío del alcalde de Valledupar, Melo Castro González. Sí, realmente es preocupante la situación que está viviendo el departamento del Cesar, en especial su capital, Valledupar, como productor agropecuario, productor agrícola, empresario acá de la región. La preocupación es latente. Recuerda que en estos días se presentó un consejo extraordinario de seguridad del señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo, con quien tuve la oportunidad de dialogar, y nos muestra, se encuentra alarmado, preocupado. Y ayer lo viví en carne propia cuando sujetos encapuchados penetraron en uno de mis predios, ubicados a un kilómetro del batallón La Popa, en la jurisdicción del corregimiento de la mesa, e incineraron una máquina retroexcavadora, sin mayor querer, sino hacer el daño al patrimonio de una persona que lo que hace es trabajar por el bienestar de la región. No nos sorprendió porque hemos recibido amenazas constantes de parte de los grupos insurgentes que tienen incidencia en el departamento del Cesar. Nuestra labor como líder político y como dirigente gremial, en donde he recibido reiteradas amenazas por parte de desconocidos y grupos que se identifican como subversivos. De pronto, es una manera de implementar el terror ante la ciudadanía. Y ayer fui objeto de esa calamidad, de ese tipo de violencia que es inaceptable, porque el país no soporta más ese clima que está sofocándolo todos los días. Estos elementos pertenecen a la empresa de Razón Social, la escombrera de la capital del Cesar, encargada de recolectar residuos sólidos para depositarlos en la vía que comunica Valledupar con la mencionada región. Realmente un descuido del vigilante de la máquina, por unos minutos ellos se acercaron a donde estaba la maquinaria tipo orugas y la incineraron, sin mediar palabras, simplemente encapuchados. Pero como te reitero, no me sorprende porque ya había recibido amenazas incluso de atentar contra mi humanidad. Y de pronto, por el apoyo que hoy tengo de las autoridades de policía y las autoridades militares, de ayudarme a preservar mi vida, de pronto no han podido conseguir lo que ellos pretenden y atentaron contra mi patrimonio. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276.